Golear no le servirá de nada a Sporting Cristal. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, el eterno desaznador del hincha descendido de la victoria. Y la verdad es que Sporting Cristal acaba de golear a Unión Comercio y nuevamente es puntero del torneo Apertura. A falta de una fecha para ellos, para Universitario de Deportes, como les mencionaba antes, el partido más importante será en Cusco contra Cienciano. El partido que para mí es la verdadera final. No contra Sporting Cristal, un equipo pequeño al cual goleamos 4-1. El verdadero equipo complicado será Cienciano más que todo por la altura. Ahora, Universitario en la tabla se encuentra actualmente segundo con una diferencia de goles de tres tantos, hermano, con diferencia de Cristal. O sea, Cristal llega la ventaja también en la diferencia de goles. Ahora, ¿qué pasaría si Universitario de Deportes no gana contra Cienciano del Cusco? Pues, lamentablemente, nos estaríamos despidiendo del torneo Apertura. Pero yo estoy más que tranquilo. El jugador de la U tiene que entender algo. Va a entender algo. A las buenas o a las malas. O porque el hincha crema también se lo hará sentir. Y creo yo que toda la dirigencia del cuerpo técnico les transmitirá lo mismo que Sosicrema en este momento. El hincha, el jugador de la U, tiene que entender que si hay un partido para dejar todo en el campo, realmente todo, dejar cuerpo, alma y vida en el campo. Si hay que desmayarse, te desmayas. Si hay que correr más, corres. Tienen que pensar que están jugando en llano porque ese partido realmente es lo más importante de la historia de Universitario de Deportes. De los partidos más importantes de la historia de Universitario de Deportes. Es nuestra final, nuestra llave a ganar el torneo Apertura y asegurar un puesto en una hipotética final nacional en caso tampoco campeonemos el que usura. Pero hay que pensar en positivo siempre, mi gente. Y creo yo que el hincha y el jugador tienen que entender esos detalles. Ese partido no tiene margen de error. Ese partido es nuestra llave a ser campeones nacionales, bicampeones nacionales, este año, en el año del centenario. Del centenario. Que no se le olvide nunca a ningún jugador que actualmente esté vistiendo la camiseta más linda del mundo. Este año es el centenario. Y este año se campeona a como de lugar. Yo soy tu amigo Sosicrema. Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.